Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Vamos agarrando nuestra parejita Vamos a bailar esta noche De todos mis amores Hay para ustedes La música y el sabor De Dios Reyes Fuiste mi último amor De todos mis amores Orión Reyes De todos mis amores La música y el sabor esta noche De todos mis amores Te juro Los labios que pesaron Los niños se quedaron grabados Fuiste Fuiste mi gran amor Fuiste mi amor Fuiste mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Chani de Abuela El Poblano Todas las manos de alto nivel Hey, hey Sonido constelación 82 Sonido constelación 82 Te juro De todos mis amores Te juro De todos mis amores De todos mis amores De todos mis amores De todos mis amores Fuiste mi gran amor Fuiste mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor De todos mis amores Te juro Te juro De todos mis amores De todos mis amores Tronco De todos mis amores De todos mis amores Curio Reyes Fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor Ay, 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 ay Es la música y el sabor de Uriel Reyes Sanaciones de alto nivel Esa noche Te juro Mis amores De la ciudad Nunca te olvidaré Uriel Reyes De todos los labios que he besado Los tuyos Se quedaron grabados Raúl de Amozó Fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Toda la banda de alto nivel Allá Mi gran amor En lo más chingón Ay, 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 ay Allá donde se derrumban los cerros Gran amor De todos mis amores Sonido por Estelación 82 Es la música y el sabor de esta noche Sanaciones de alto nivel San Antonio Tlacamilco Uriel Reyes Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor De todos mis amores Fuiste mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor Mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor Echale sabor Ficar 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 Alejandro Alejandro María San Juan Ficar Ficar Alejandro Mi gran amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Ay, ay, mi gran amor Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete